Hola querida gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, les saludo a Pritcher Y hoy vamos a mencionar los datos y estadísticas más importantes para el partido entre Melgar contra Atlético Bravo Este partido se juega el día viernes a las 3 de la tarde Hoy vamos a ver el historial de las veces que Melgar jugó de local con Atlético Bravo En el historial nos dice que Melgar siempre le ganó de local a Atlético Bravo Una fue en el 2022 con un resultado de 1 a 0 Y otra fue en el 2020 con un resultado de 3 a 0 Ahora vamos a mencionar cuál fue la última victoria y derrota de Atlético Bravo jugando de visita Su última victoria de Atlético Bravo jugando de visita fue contra Binacional en Arequipa Recordemos que Binacional en la primera fecha no pudo ser de local en Juliaca Porque había un fin de huelgas indefinidas Por eso es que Binacional jugó de local en Arequipa Y ese partido a Atlético Bravo lo ganó por un resultado de 2 a 4 Con un triplete de su goleador Nery Van Dier O sea prácticamente Atlético Bravo no gana de visita hace 19 partidos Y su última derrota de Atlético Bravo jugando de visita fue contra Alianza con un resultado de 2 a 0 Y eso fue hace 2 partidos atrás Y la tabla presidencia del torneo Clasura se encuentra ubicada en el puesto número 17 con 0 puntos En conclusión el Atlético Bravo no viene anímicamente y futbolísticamente bien Porque perdió de local y de visita y no gana hace 3 partidos Ahora vamos a mencionar cuál fue la última victoria y derrota de Melgar jugando de local Por parte de Melgar su última victoria jugando de local fue contra ADT con un resultado de 4 a 0 Y eso fue hace 2 partidos atrás Y su última derrota de Melgar jugando de local fue contra Atlético Nacional con un resultado de 1 a 0 Y eso fue hace 8 partidos atrás Y la tabla presidencia del torneo Clasura se encuentra ubicado en el puesto número 3 con 4 puntos Ya para acabar con este video les mostraré que nos dicen las casas de apuestas sobre este partido La victoria de Melgar está pagando 4.44 El empate está pagando 4.35 Y la victoria de Atlético Bravo está pagando 6.70 Y así por ejemplo están las estadísticas y datos entre Melgar y Atlético Bravo Ahora sí me despido gente hasta aquí llegó el video de hoy Recuerda dejar tu like y si eres nuevo te recomiendo que te suscribas Porque van a venir más videos como este Chau